Hola, soy Paula, o Palo en Español. Soy inglesa y aprendo el español y el italiano. Soy seguidora del canal de Lightspeed Spanish y me encanta. Creo que es una fuente de información y contenido tan interesante, tan útil, sobre todo para mí porque aprendo los tres idiomas. Me ayuda a no mezclarlos. Así que, pues, muchas gracias a Gordon y todo el equipo de Lightspeed Spanish. Dije que soy inglesa. De hecho, soy Jordi pura y dura. O sea, soy más o menos del mismo parte del país que Gordon. No exactamente la misma zona, pero muy cerca. Y por eso, me puse en contacto con Gordon con una invitación. Porque aquí en Newcastle hay un grupo de conversación de español. Nos encontramos cada semana sin falta en un bar en el centro. Así que dije a Gordon, pues, mira, la próxima vez que te encuentras en Newcastle, apúntate y nos conocemos. Gordon me interesa y me ha invitado a explicar un poco más de este grupo y por qué es importante para mí. Pues, ¿dónde empezar? El origen, el origin story, digamos, del grupo se ha perdido. Porque el grupo se formó hace más de diez años. Así que ya nadie sabe muy bien dónde o cómo ha empezado. Pero aquí estamos. Y nos encontramos cada semana, mismo sitio, mismo día, misma hora. Es un grupo muy informal. En plan, no tienes que RSVP o decir que vas a venir. Solo tienes que venir al bar. Y porque el grupo ha existido por tanto tiempo, ya es una rutina muy establecida. Y puedes venir y habrá alguien, seguramente. Solo, pues, entras, escuchas un poco por el español y te sientas. Es un grupo. Hay personas diferentes de cada rincón del mundo. Y también de edades diferentes. Por ejemplo, el miembro más joven que hemos tenido era un bebé. Los padres lo han traído. Y la más mayor, ochenta y algo años. Hola, hay ingleses, hay españoles, hay personas de otros países. Pero nos juntamos para practicar el español, para conocer gente nueva. Y os explico un poco por qué es algo muy importante para mí. Para empezar, he conocido muchas personas interesantes. He conocido una sommelier de Nicaragua, un antropólogo de México. Y son personas que nunca habría conocido, habría conocido si no fuera por este grupo. Así que me encanta, esto me encanta, conocer gente nueva, que tiene historias de vida diferentes. Así que para empezar, he conocido mucha gente muy interesante. Y bueno, también son las dos horas de cada semana en las que olvido de todo. Olvido de lo que ha pasado en mi día de trabajo. Olvido de todos los problemas del mundo. Olvido de lo que pasa afuera. Estoy presente con la gente para estos dos horas. Hablamos de todo. De los sueños y miedos más importantes de la vida a que cocinamos esta noche. No importa de lo que hablamos, estoy aquí presente en estos dos horas. Y pues, a decir la verdad, es donde he aprendido el español de verdad. Porque hay cosas que nunca se aprende en una clase. Y por eso lo tengo en mi corazón. Es donde he entendido mi primer chiste en español. Es donde aprendí las palabrotas. Es donde aprendí cómo interactúan los españoles entres en la vida reales en la vida reales. Es donde me siento cómoda haciendo errores. Y haciendo errores es como se aprende. Así que me ha ayudado mucho a aprender el español de la vida real. Y me di cuenta de cuánto me ha ayudado cuando empecé a aprender el italiano. Porque con el italiano no era un grupo así. Ahora sí, porque lo empezaré yo. Pero cuando empecé, no. Y me costaba aprender el italiano. Era como si las palabras no pegaban en mi cerebro. Y me di cuenta que es porque no tenía esta experiencia de usar el idioma. No había tenido una conversación. No había escuchado o usado las palabras en contexto, con amigos, con una cerveza. Así que me di cuenta que es importante para mi proceso de aprender. Y por último, hay una sensación de comunidad. Me encanta esta idea de conocer gente, de encontrar mi gente. Y me gusta la idea de que, por ejemplo, si alguien está nuevo en la ciudad y no conoce a nadie. Bueno, le damos la bienvenida y es un modo de conocer gente y sentir bien. Y le damos la bienvenida. Y pues, aquí termina casi mi carta de amor a mi gente, a mi grupo de español. Pero antes de terminar, quiero decir a todos los seguidores del canal, a toda la gente que aprende un idioma, que es tan importante usarlo, crear su propia comunidad, interactuar con la gente, con el idioma. No es tan importante dónde está. Puede ser por el internet. Puede ser por los grupos de Lightspeed Spanish, porque sé que hay. Puede ser algún grupo en tu propia ciudad. Pero os digo de mi corazón que me ha ayudado mucho. Y no solo por aprender el español, pero para enriquecer mi vida. Y por esto estoy muy agradecida. Pues bueno, muchas gracias por escucharme. Adiós.